Para los vecinos de Munro, que vieron durante un tiempo refaccionar a la delegación municipal, se encontraron con el Intendente Macri, acompañado por el Secretario de Gobierno, reinaugurando el edificio. Yo creo que teníamos una delegación que no estaba a la altura de lo que Munro se merecía. Y la verdad que esto, más que una reinauguración, es una obra completa, la hemos dado vuelta, la delegación, se ha duplicado la superficie, se ha agregado lugar para que el vecino pueda esperar. Medidas de seguridad, las cajas tienen vidrios blindados, botón antipánico, cámara directamente conectada con el SECOM para tener seguridad todo el tiempo. Y además muchas oficinas para que nuestros concejales, que tenemos varios de la zona, puedan interactuar con el vecino en trabajo constante, para que el concejal se sienta parte de nuestra gestión también en el Ejecutivo, para que nuestro delegado pueda también hacer lo mismo, escuchar al vecino en privado. Es muy importante cuando el vecino se acerca poder darle la posibilidad de hablar tranquilo, en privado, sin miedo. El vecino tiene cosas para decir, a veces denuncias para hacer, preocupaciones respecto del vínculo con otros vecinos, lo que está pasando en el barrio, y uno tiene que darle esas posibilidades. Y además, toda un área nueva que no existía, que es la ampliación, que nos permite ahora recibir como corresponde a Defensa del Consumidor, la descentralización de Defensa del Consumidor, que se hacía desde el esfuerzo y el compromiso de todos cediendo espacios, ahora ya es una realidad con su propia oficina, su propio escritorio de recepción para recepcionar las denuncias. Así que apostamos mucho a que el vecino se acerque cada vez más a las delegaciones, no solo para pagar, sino como un ámbito de participación, de escucha. Así que creo que es una gran medida, y hoy siento que la delegación está más a la altura de lo que Munro se merecía. Hay una etapa, digamos, que es lo acordado con el Intendente, la próxima es Florida Oeste, después viene Carapachá, hicimos una inversión importante también en la Lucila, para este año serían esas cuatro delegaciones, y después estamos continuando en el resto. La verdad es que pusimos una cuota muy importante en la zona oeste, porque creíamos que el vecino de la zona oeste se merecía eso, y aparte el Intendente había tomado un compromiso de campaña, de que Munro, Florida Oeste, deje de ser el patio atrás de Vicente López, y acá estamos demostrándolo. ¿Qué lugar ocupa Munro en la recaudación? No, la verdad que no lo tengo exacto, deberíamos tener a alguien de Hacienda, pero es una de las delegaciones donde se paga mucho, es una delegación, porque además es una delegación muy bien ubicada en pleno centro comercial, entonces se da una combinación de afluencia de vecino y vecino comerciante, entonces eso genera mucho más pago de tasas.